El último rescate llevado a cabo por Ocean Peking de la organización humanitaria SOS Mediterrán ha sido una operación extrema que ha puesto al límite a la tripulación, la única que navega en estos momentos en el Mediterráneo Central, donde las personas que huyen de Libia están cada vez más abandonadas por Europa. El buque, que navega con 572 inmigrantes a bordo tras la sexta operación de salvamento en cinco días, volverá a pedir puerto en las próximas horas, como ya lo hizo en días pasados. Y es que la tripulación muestra cansancio, y más tras un rescate muy extremo como este último, que ha sido un desafío, debido a que algunos de los inmigrantes tuvieron que ser evacuados en camilla porque no podían caminar. Por ello, el Oseanbeque impedirá en las próximas horas que se le asigne un puerto, y aunque la cantidad de personas que llevan en el barco es enorme y necesitan ayuda y asistencia inmediata, la ONG informó que si se encuentra otra emergencia en el camino, tendrán que socorrer a las personas. Sobre la posibilidad de que una vez que vuelvan a puerto, sean sometidos a una inspección administrativa y sean bloqueados por las autoridades italianas, los activistas indicaron que es un temor que existe desde hace años, cuando cambió en Italia la interpretación normal de la Ley Marítima Internacional. El Océanbeque es el único barco de rescate civil presente actualmente en el Mediterráneo, en espera de que en las próximas horas se incorpore la zona El Open Arms, de la homónima organización española, tras más de dos meses y medio bloqueado en puerto.